dos palabras eres y estás decimos a nuestros hijos eres tonto o qué te pasa o podemos decirle estás tonto o qué te pasa cuando la situación no la entendemos no nos gusta acabamos utilizando tanto eres como estás da igual si hay una ligera diferencia entre ser y estar da igual la cuestión es que el niño se queda con que para sus padres es tonto o que en ese momento para sus padres no ha tenido esa esa percepción por parte de ellos por otro lado decimos eres una caprichosa eres una chismosa siempre vas con el cuento a tu padre siempre vas diciéndole a tu madre lo que yo te he contado a ti cuando a lo mejor en confianza les decimos algo a nuestros hijos que queremos que lo guarden cuando empezamos a etiquetar y utilizamos el eres y el estás da igual que haya una ligera diferencia para el niño lo que es importante es cómo les vemos nosotros por lo tanto deberíamos de reflexionar si yo no quiero que mi hijo todo caiga la semilla no de lo que es por como yo le veo por como yo le percibo debería de hacer ese trabajo personal de conciencia emocional en la situación que estoy viviendo para que por mi boca no salgan esas semillas porque aunque la diferencia hemos dicho de estar y eres es clara y si se la explicamos al niño él lo va a entender no es que seas malo sino que en este momento lo que has hecho no me ha gustado da igual que se lo expliquemos no lo que queda en el niño es como les vemos como les percibimos y por lo tanto como les manifestamos lo que ellos nos generan a nosotros es importante que pongamos conciencia en cómo los etiquetamos cuando decimos eres un llorón a mí no me vengas con cuentas a mí no me digas lo que te pasa no cuando lloras no me gustas nada no te quiero no marcamos esa diferencia y al niño no le queda muy claro si realmente cuando tiene una necesidad puede o no acudir al adulto porque dependiendo de cómo el adulto maneja la situación está más o menos abierto por lo tanto tengamos cuidado con eres y estás porque aunque la diferencia la podemos explicar el niño se queda con lo que nosotros hemos percibido en él y por tanto le hemos manifestado desde lo que hemos sentido y